¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Están saliendo de las paredes! ¡Bien! ¡Una mejora! Ese es el elevador de presión. Hace que el Carbonator tenga mayor alcance. ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Menos mal que hicimos estas cintas transportadoras! ¡Sacudíos esa gelatina, chicos! ¡Vamos a probar todos los artilugios! Los paquetes de salud restaurarán vuestra salud. ¡Cogedlos cuando sintáis débiles! ¡Vamos a necesitar más piezas para resolver este puzzle láser! Podemos disolver la pared de gelatina con nuestro Carbonator. ¡Vamos a explorar todo esto! ¡Vamos a explorar todo esto! ¡Uf! ¡Vamos a continuación! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Ha funcionado! A veces te vendrá bien cambiar el personaje que controlas. También se puede hacer. No llegamos al interruptor con un salto normal. Buscad algo elástico por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Sabes? Seguro que podemos saltar a la pared de gelatina y cruzarla nadando. ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Esa última pieza parece atascada en el tubo. Vamos a ayudarle a salir. ¡Vamos! ¡Elevate esas plataformas en forma de escalera para poder llegar arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elevate esas plataformas en forma de escalera para poder llegar arriba! ¡Gracias! ¡Esto es mala señal! Ríos de gelatina, montañas de gelatina, monstruos de gelatina, gelatina, gelatina y gelatina. ¡Estoy harta! ¡Ni siquiera tiene suficientes sabores! ¡Ni siquiera tiene suficientes sabores! El tobogán ha estado divertido, pero toda esta gelatina es un verdadero asco. ¡Bravo, agente Pee! ¡Ha sido un gran disparo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Grande! ¡Grande! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Grande! ¡Grande! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! Gracias por ver el video. ¡Bola múltiple! ¡Grande! 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 ¡Una bola explosiva! ¡Grande! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Grande! ¡Grande! ¡Una bola explosiva! ¡Vamos! 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 Muy bien, quitemos el zapón para que se vaya la gelatina. ¡Vamos! En el hemisferio sur la gelatina se colaría girando en el sentido contrario del reloj. ¿En qué dirección gira aquí? Como en el hemisferio sur. ¡Eso es perfecto! Las pilas que cogisteis están cargadas. Podéis usar el otro Dimensionator. ¡Ya estamos!